Palabra de salvación Para todos nuestros oyentes Libro de Salmos Viernes 4 de Enero Capítulo 88 Versículos del 1 al 18 1. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. 2. Llegué mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. 3. Porque mi alma está hastiada de males, y mi vida cercana al Seol. 4. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza. 5. Abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. 6. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. 7. Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. 8. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos, 9. Encerrado estoy, y no puedo salir. 9. Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción, te he llamado, oh Jehová, cada día, he extendido a ti mis manos. 10. Manifestarás tus maravillas a los muertos, se levantarán los muertos para alabarte. 11. Será contada en el sepulcro tu misericordia, o tu verdad en el abadón. 12. Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas, y tu justicia en la tierra del olvido. 13. Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. 14. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma, porque escondes de mí tu rostro? 15. Yo estoy afligido y menesteroso, desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. 16. Sobre mí han pasado tus iras, y me oprimen tus terrores. 17. Me han rodeado como aguas continuamente, a una me han cercado. 18. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. 18. Bendiciones hermanos, tengo un canal de YouTube, donde subo videos de predicaciones, testimonio, noticias, versículo del día, y tu programa favorito, un corto mensaje. 18. Por favor visítanos y comparte, y no te olvides de suscribirte a mi canal. 19. Solo tienes que ir a este cuadrito rojo, y dale click. 19. Y también dale click a esta campanita. 20. Y aquí solo ponle una palomita. 20. Y haz click, en salvar, para que recibas la notificación, y puedas ser el primero en ver los videos que vaya subiendo, y deja tu comentario en la parte de abajo. 20. Bendiciones.